El diputado Roberto Lira dijo que con la ley orgánica del poder legislativo hay muchos diputados que se protegían bajo la inmunidad que otorga dicha ley, pero con dicha reforma establecerá que el diputado acusado de cometer un delito será suspendido de ese cargo previa privación de la inmunidad, pero que desde el punto de vista político esta podría abrirsele a los opositores posiblemente algunas causas y comenzarlos a procesar. ¿Qué sucede con esto? Hay muchos diputados que no grabando lo presente, ni voy a hacer mención de algunos, que sí han cometido y había algunos procesos legales y entonces hasta se protegía. Hoy en día yo creo que esto va a ser más rápido para alguien que, o para un diputado que tenga inmunidad va a pensar dos veces en cometer algún ilícito. Entonces esto como que te ayuda a lo que ha establecido nuestra carta magna en el artículo 27 que todos somos iguales ante la ley. Dentro de ese marco constitutivo, entonces ya te ha establecido que en el artículo 27 que todos somos iguales ante la ley, es por ende desde ese momento los diputados van a tener casi el carácter igual que en este caso que un ciudadano común. Entonces se le va a hacer los procesos pertinentes ya a un ciudadano que tenía temor de ir a acusar a un diputado en la vía penal y que no le iban a hacer nada, entonces ahora sí ya lo van a poder hacer. Desde el ámbito político vos venís, puedes imaginarte muchas cosas porque en la parte política yo hacía referencia en cuanto a la reforma del Código Penal lo que podía suceder casi en un año en el tiempo electoral y hemos visto un montón de cosas que han sucedido ahorita en el proceso electoral. Pero también te lo puedo decir, viéndolo políticamente tendrías la razón, decirte que los opositores en este caso podrían abrirsele posiblemente algunas causas y empezarlos también a procesar. Pero esto es del ámbito político, visionar qué es lo que podría suceder pero sin el argumento legal ahorita. Dicha ley podría aprobarse la próxima semana, iniciativa que fue presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Lo más seguro es que sea en la próxima semana y esto tiene que estar antes del próximo año, yo estoy seguro que en noviembre tiene que estar aprobado. Noticias 12, Darlene Tellez.